Miren como esta chicas de que ya me estaba tirando el agua Y lo peor de todo es que tenia ropa ahi miren No apagan la mano, vamos a tener que lavar, bueno voy a tener que lavar a mano Miren chicas andaba lavando las cosas que me lleve a la playa Quitandoles la sal y pues había agarrado las más viejitas para que no se Hiciera fea las otras que tengo, entonces siempre me llevo estas miren Casi siempre son estas dos las que me llevo Ay me cansé Amigas ya ni les grabé chicas porque ya lo que quería era acabar, tengo que ir a preparar la comida y entonces dije lo voy a hacer bien bien rápido este videito Miren el chiste era que yo les quería mostrar este suavizante Este dice frescura de manzana, lo compre en la tienda de Chedraui Y pues se me hizo interesante porque yo no había visto uno que fuera así como colores a manzana Bueno no a olores a manzana, entonces pues vamos a abrirlo a ver que tal Lo que estaba dando me cuenta que en esa tienda había mucha variedad de suavizantes Habían unos de la marca princesa que yo no había visto también y cuáles otros no recuerdo Miren lo voy a poner aquí Le voy a poner dos tapaderitas, les decía esta ropa era de la que utilizamos para la playa Entonces se tiene que lavar este de preferencia el mismo día o al día siguiente como fue en mi caso Ayer llegamos bien tarde de la playa chicas así que créanme que ya no tenía ganas ni de llegar a lavar Y les digo y si no se apesta la ropa, si la dejamos húmeda se apesta, aroma mal Y pues no, aquí ya tengo las toallas y pobrecito mírenlo Me está ayudando a lavar las calcetas chicas Ya vieron como estaban todas mugrosas, las dejé con el jabón ese viva Y como mis niñas muchas veces andan descalzas Pues estaban todas llenas de tierra, ya se imaginarán Nunca nos imaginamos que se iba a descomponer la lavadora Y todas las calcetas las iba a poner juntas Bueno, aquí ya puse yo el suavizante Y les digo que lo voy a poner ahorita en la clínica Cuéntenme ustedes si ya lo han utilizado, si ya lo vieron Yo fui hace días a Soriana y no lo encontré Veanme que quemada estoy Bien, bien quemada ando de que estos días Bueno, van dos veces que vamos a la playa Y vean que quemada ando Bronceada Ando quemada porque la primera vez no nos pusimos bloqueador Ahí lo voy a dejar tantito Chicas, si les haró, les gusta el aroma manzanas Les va a encantar A mí en una persona no me gustó mucho, mucho Pero yo sé que he comido ese aroma Yo sé que he comido algo con ese aroma No recuerdo qué No sé si es un dulce Pero igual tiene ese aroma Aroma totalmente a manzana verde Se antoja más como para darle una mordida En verdad, aroma a eso No recuerdo si es un dulce No recuerdo O es una paleta de hielo No recuerdo chicas Pero yo sé que he comido algo Que tiene este aroma Ya se lo puse a la ropa No aroma tan fuerte Aquí directamente de la botella Sí Ahorita ya olí la ropa Y no aroma tan fuerte Miren Me gustó el color verde Mi mamá le va a gustar esta botellita Porque le gustan las cosas verdes Miren Ya voy a tender la ropa Y ahorita les voy a decir Qué tal aroma en la ropa Miren Sí exprimió Pero ya no nos lavó Ahorita voy a tender esta Que son las toallas Y me faltaría esto Y ahorita ya le pagué Por eso se veía menos velocidad Y ya está Ya está Son oscureció Chicas Miren Ya bajó el sol ¡Gracias! Miren, ya no quiere girar, miren, eso de que ya tenía días que no quería girar, ya estaba batallando, pero ahora ya no quiso lavar, pero sí exprime. Vean, lo hace lento como que hasta que agarra fuerzas. Ahí va lento, lento. No agarro. Les digo que esta chica ya tengo mucho tiempo con ella, miren, desde esta marca, tengo mucho, mucho tiempo ya con ella y pues ya era justo que se nos descompusiera. Hace tiempo les dije que me la habían arreglado, se descompuso el tablero, pero me la adaptaron de aquí y con esto no batallo, miren, de ahí se apaga, de ahí se prende. ¡En debe! ¡Adiós! ¡No creo que ya! ¡Vamos a atenderla! Ya miren, ya lavamos, bueno, y exprimimos esto. Les digo que esto fue lo de la playa, y por aquí está un poquito más. Por acá mi pobre esposo está lavando las calcetas, que eran un puño, miren. Les dije, yo les iba a echar todas a la lavadora, las había dejado yo con el jabón viva para que se desmugraran bien, pero nunca nos imaginamos que se iba a descomponer, les digo, la lavadora, y pues ahora la I me está ayudando. ¡Miren qué sucias están! Chicas, y ahí sigue mi esposo, miren. Me quiso ayudar, amigas, porque la verdad andamos bien cansados ahorita de lo que hemos andado rentando sillas y mesas, y pues hemos andado los dos también, y ahorita me ayudó pues a lavar eso. Ayer por lo de la playa también nos duele un poco la espalda, mi amor. ¿Es cansado ir a la playa? ¿No? Más o menos. Más o menos. Y pues chicas, ¿qué les diré de este aroma? Miren, ahí nos dice que es fragancia, miren, aquí nos dice que es fragancia deliciosa y duradera sin olores de humedad. Nos dice que deliciosamente suave, protege las lluras de tu ropa. Miren, anda una mosca. Neutraliza los malos olores. Y pues chicas, tiene ese aroma manzana verde, se los aseguro. Si a ustedes no les gusta la manzana verde, no les va a gustar, porque aroma completamente a eso, no sé si lo volvería a comprar, amigas. En verdad, ese sí no me agradó mucho, no es como que un aroma que me agrade mucho, pero el producto sí, este... Pues sí, aroma lo que dice aquí. Algo, algo quiere, algo quiere. Una cerveza, yo creo. Bueno, chicas, hasta aquí les voy a dejar el video, espero que a ustedes también les guste, díganme si ustedes se atreverían a probarlo. No recuerdo a qué aroma, yo sé que he comido algo con ese aroma, les digo si después me llego a acordar qué es, les digo en otro video. Vale la pena probarlo para que se saquen de esa duda, a ver qué aroma. Y pues sí se les queda el aroma. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, gracias por haberme acompañado. Les quise probar este producto y era un video así rápido, espero que les guste. Un bonito día y nos vemos en un próximo video, bye bye. ¿Cuál sería o cómo la pido? Fue una transmisión para WeForce 2000, nosotros reconstruida la tenemos en 1500, nosotros. Reconstruida. Con todos los engaños nuevos y todo el sabor.